El sarampión, la difteria y la poliomielitis son enfermedades infecciosas que por lo general se presentan en menores de 8 años. Es razón por la que el Ministerio de Salud se encuentra desarrollando la campaña de cierre esquemas de vacunación para evitar que en nuestra provincia se reporten pacientes con estos casos. En el año 2016 hemos tenido 19 casos de sarampión exportados, venidos de otros lugares. En 1990 en Ecuador se registró un caso de poliomielitis y para evitar que aparezcan más, a nivel nacional el Ministerio de Salud ha venido visitando casa por casa, brindando los servicios estratégicos para evitar su incidencia. Compañeros están revisando cada uno de los carnets y verificando si los niños están vacunados. Si tiene su esquema completo se les registra, si no tiene y le falta alguna dosis, en ese momento le están administrando la vacuna. La campaña de vacunación inició desde julio, donde el personal de salud asistió a los centros educativos de la provincia. Posteriormente se entregó a cada estudiante el carnet de vacunación. El tiempo de duración de la vacuna tenemos que cumplir, como yo les decía, en menor de cinco años, él debe tener sus cinco dosis. Las tres cuando fue menor de un año, el refuerzo, el primer refuerzo cuando tuvo un año y ocho meses y a los cinco años que le ponemos el segundo refuerzo de OPV, que es contra la parálisis infantil y la DPT. La fiebre es uno de varios síntomas. Los profesionales recomiendan acercarse inmediatamente al centro de salud más cercano. Recordar que cada dosis y la atención es totalmente gratuita. Las personas migrantes podrán ser atendidos y beneficiados con estas vacunas para evitar contagios. Asimismo, los técnicos están visitando las viviendas en la zona urbana del Cantontena, en el horario de la noche. Ali TV, tu televisión amazónica.